Hola gente de Youtube, espero que les guste CJ Juega Mortal Kombat 3 Ultimate. Voy a comprarme otro jueguito xd. 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 No, 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 no. No, 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 no. Si tengo uno que se llama Mortal Kombat 3 Ultimate. Aquí está XD. Bueno no te pagaré por el virus del Fatal Fury XD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!